Exilio o cárcel. Eso es lo que pone Jaime Bailey en palabras de Joe Biden. Parece que el presidente norteamericano dijo eso en algún momento o por lo menos lo piensa. Pero eso es lo que está pensando todo el mundo. Ahora se tiene que ir de la presidencia de Venezuela. Esa hipnólica corresponde y es exceso usufado durante todo este largo tiempo y pretende usufar seis años más. El exilio es una opción. Claro, la cárcel en la medida en que evidentemente se den las condiciones, incluso con intervención internacional, para que este bandido falle por múltiples delitos. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, debería moverse, pero efectivamente. Y algunos de ustedes piensan que la tercera opción es la muerte. Sí, porque nadie puede negar que a ese satrapa y obviamente a ese cuasis mucha gente le puede estar llevando ganas, para decirlo de alguna manera. No, no se puede pretender la muerte de nadie. Eso no se lo viene a nada. Pero lo que queda claro es que sí hay que respetar la voluntad popular, que sí hay que respetar lo que el pueblo define. Que Venezuela ya inició a Edmundo González y que ese va a ser el presidente. Y que ni María Corina, ni Edmundo, ni todos sus seguidores van a cejar en el empeño de tomar la presidencia como les corresponde a partir de enero. Ahora, no pueden bajar los venezolanos ni afuera ni adentro en su empeño de que en Tirano reconozca que perdió. Y obviamente tienen que seguir saliendo a las calles, y tienen que seguir protestando, y tienen que seguir aguantando. Así los encarcelen por ver en un teléfono simplemente un meme o cualquier caricatura del dictador y digan que eso es terrorismo. Aduró al exilio o a la cárcel.